Saludos, chicas y chicos. Los reencontramos en un video más. El día de hoy vamos a abordar un examen de estudios sociales ZAPANBI o noveno año. Segunda parte. Primero, invitarlos a suscribirse al canal para estar pendiente de las notificaciones de nuevos videos. Y vamos a iniciar. Vamos con la pregunta 13. Vamos a leer primero la pregunta. ¿Cuál es el número de los anteriores identifican? Dos aportes de la edad media al patrimonio cultural de la humanidad. Uno, uso de tintas y pergaminos para la transcripción de documentos. En este caso, la opción uno, sí, es correcto. Eso, eso sucede. Entonces, descartaríamos las opciones que no tengan uno. Descartaríamos la opción B y la opción D. ¿Por qué no tienen uno? Y dijimos que era uno, es correcto. La número dos. Construcción de anfiteatros para representar obras clásicas. Número tres. Creación de las armaduras para protegerse de ataques. Sí, sucede eso. Recordemos que es común en la época de la edad media. Las armaduras. Entonces, uno y tres es correcto. Seleccionaríamos la opción A, pero tenemos que continuar con la lectura de la opción cuatro. Utilización de barcos de vapor. Vean acá barcos de vapor. Esto es de otra época histórica. Esto es de la revolución industrial y no correspondería a esta época. Entonces, la cuatro no. Ya tenemos la opción correcta. Uno y tres. Seleccionamos y enviamos. Recuerden que el sistema está programado con la respuesta correcta. En el caso que nosotros lo elegimos, nos lo va a indicar. En este caso, correcto y la respuesta. Muy bien. Vamos a la pregunta 14. La peste negra o bubónica fue una de las principales causas de la crisis demográfica que afectó a Europa y Asia en el siglo XIV, cuyo origen y propagación estaban en estrecha relación con. Recordemos, para mencionar un poco de la peste negra, se transmitía por las ratas y sobre todo se debía a malos hábitos de higiene de la época. Entonces, vamos a buscar una opción que nos permita eso. Dice las pésimas condiciones higiénicas y de salud que existían en las ciudades, embarcaciones y casas de habitación. Parece ser la respuesta correcta. Podemos seleccionarla, pero recordemos que tenemos que continuar con la lectura para descartar las demás opciones. La contaminación del aire producida por la emanación de materia orgánica en descomposición que se transmitía por la respiración, el contacto con la piel. En este caso, no es correcto la opción B. Los fenómenos astrológicos por la conjunción de determinados planetas, los eclipses o el paso de cometas. Esto no tiene nada que ver con la peste negra o bubónica. Y la geología como producto de erupciones volcánicas y movimientos sísmicos que liberaban gases y emanaciones tóxicas. Esto tampoco tiene nada que ver con la peste negra o bubónica. Entonces, ya seleccionamos la opción A, que sería la correcta, la enviamos y nos va a indicar el sistema muy bien. Correcto. Vamos a la pregunta número 15. Y se para evitar la propagación de enfermedades a escala global. En actualidad es importante que se eduque a todas las poblaciones en materia de higiene personal, como por ejemplo el lavado de manos y la adecuada manipulación de alimentos. Y esto es importante, es fundamental y en la actual crisis de salud, que se ha extendido a otros sectores y a otros ámbitos de la sociedad, es clave la higiene. Entonces, la opción A parece ser la respuesta correcta, pero debemos continuar con la lectura de las demás. Todos los gobiernos del mundo ejecuten planes para aislar a las personas en condición de pobreza y marginalidad en caso de una emergencia sanitaria de acá, que sería una medida discriminatoria. Entonces, no podríamos optar por esto y tampoco va a solucionar el problema de la propagación de alguna enfermedad. En todos los aeropuertos se realizan exámenes médicos a los inmigrantes provenientes de la ciudad más poblada del planeta. Esto no tiene nada que ver con el tema específico para responder a la propagación de una enfermedad. Y la Organización Mundial de la Salud cuente con vacunas para futuros brotes epidemiológicos. En este caso, recordemos que como surgió ahora por la pandemia de COVID-19, la vacuna no se tenía, entonces se tienen que hacer estudios previos, probar su eficacia, etcétera. Y todo eso lleva tiempo, entonces no se puede tener una previamente para todas las enfermedades como si fuese igual. Entonces, la opción A sería la que le da más sentido para completar a la elaboración y sería la que vamos a seleccionar, la vamos a enviar y nos va a indicar que es correcto. Muy bien, vamos a la pregunta 16. Recuerden que ustedes pueden practicar totalmente de manera gratuita este ejemplo de prueba en Socratic.com, habitación, como se muestra acá en la parte superior de la pantalla, Zapandi 2030. Sería la habitación que ustedes debían poner en Socratic.com. Vamos a la pregunta 16. Lea los siguientes aspectos. Vamos a leer la pregunta primero. ¿Cuál es el número de los anteriores identificados? Dos aspectos del movimiento intelectual denominado renacimiento. Uno, contribuyó notablemente con el desarrollo de las ciencias, las artes y una nueva concepción del mundo y del ser humano. Sí, es correcto. El renacimiento, que fue un movimiento intelectual, que surgió en la edad moderna. Sí, la opción uno lo describe de manera correcta. Entonces la opción uno, si es, descartaríamos las que no tengan uno, que sería la B y la D. Descartamos estas dos opciones y estaríamos entre A y C. Dos, los artistas de este movimiento defendían el valor estético y cultural del arte de la antigüedad clásica. Sí, es correcto. También la número dos, ya tenemos la respuesta, pero igual tenemos que seguir con la lectura de las demás opciones. Se defendía la idea de una explicación dogmática o de fe para cualquier suceso o fenómeno. No, no defendían esto. ¿Y fue una corriente religiosa? No, fue un movimiento intelectual basado en la integración de los valores teológicos. Vean acá que dice fue un movimiento intelectual. Entonces la tres y la cuatro no serían, sería uno y dos. La seleccionamos y la vamos a enviar y nos va a indicar que es correcto. Muy bien. Recuerden que si ustedes están preparando para el examen de estudios sociales o también de educación cívica de Zapandío noveno año, nosotros en el canal tenemos disponible un resumen en PDF a la venta. Si ustedes se encuentran interesados en adquirirlo, en la descripción de este video quedan los detalles del número al que me pueden escribir, si quieren información y lo quieren adquirir. Vamos a continuar con la pregunta 17. Dice, lea el siguiente esquema, arte renacentista. Retomó el estilo antiguo grecorromano, pero desde un enfoque científico. Hizo énfasis en la composición central del tema, el uso del color, el volumen y las formas. Y vieron un espacio. ¿Cuál opción completa correctamente el esquema anterior? Ok, vamos a leer. Los temas de las obras fueron religiosos, retratos y alegóricos. Ok. Muy bien, parece ser la respuesta correcta, pero igual tenemos que continuar con las demás opciones de la lectura. Las clases de arte se impartían en todos los monasterios del viejo mundo. No sería correcto. Surgió simultáneamente en Europa, en Asia, en América. No, recuerden que no fue simultáneo porque el Renacimiento surgió específicamente en una ciudad de Europa y después se extendió a otros lugares. Entonces, no surgió de manera simultánea. La opción A sería la que es correcta, pero vamos a leer la opción D. Las obras se exponían exclusivamente en las grandes categorías. Tampoco. Sería la opción A. La que es correcta, la seleccionamos y la vamos a leer. Muy bien, vamos a la pregunta 18. Vamos a leer primero la pregunta. Dice, ¿cuáles números de los anteriores identifican? Dos factores que incentivaron la exploración ultramarina. Incentivaron quiere decir que facilitaron, promovieron la exploración ultramarina del Imperio Español en los siglos XV y XVI. Uno, el empeño de los reinos católicos de Europa por convertir a los pueblos paganos del islamismo. No es correcta la opción uno porque los reinos católicos querían convertir a la gente. Que fue una idea también expansión del cristianismo, del catolicismo específicamente, no del islamismo. Dos, los afanes de aventura, riqueza y notoriedad motivaron a muchos navegantes a realizar viajes de exploración marítima. Sí, la dos es correcta. Tres, el perfeccionamiento de los conocimientos geográficos y astronómicos de los antiguos griegos heredados y enriquecidos por los árabes. Es correcto. La número tres, estamos hablando específicamente de la carabela, del astrolabio, de la brújula, entre otros conocimientos e inventos que tuvieron una buena aplicación práctica en esta época de la expansión ultramarina. Entonces dos y tres es correcto, seleccionamos, pero recordemos que nos falta leer la cuatro. Vamos a leerla para descartarla. Los intereses de la clase burguesa se convierten en la nueva monarquía europea con dominio y control de los territorios desconocidos. Este caso no aplica. Esto sería dos y tres. Recordemos que cuando habíamos dicho que la uno no era posible, entonces descartábamos las opciones que tenían uno, que era la C y la B. Y cuando afirmamos que la dos es correcta, descartaríamos las opciones que no tenían la dos. Entonces sería la tres y cuatro. Ya nos quedamos únicamente con la respuesta correcta, que es la que ya habíamos seleccionado. Muy bien, vamos a la pregunta 19. La principal razón que explica los viajes de exploración ultramarina española fue la necesidad de encontrar nuevas rutas comerciales, ya que, vamos a recordar acá lo que sucedió. Recuerden que varias de estas rutas iban por el Mediterráneo, cruzaban el Asia, Asia y también cruzaban Turquía. Esta zona, la zona de Turquía para llegar a la India y a China, cayó en manos de los turcos otomanos. Entonces esa ruta, por esas diferencias, cuando estuvo en manos de los turcos otomanos, Constantinopla específicamente, no se pudo comerciar más. Hubieron bloqueos y los europeos debieron buscar otra ruta marítima para llevar el comercio. Entonces esa es la principal razón que explica. El navegante en Genovese Cristóbal Colón tenía la certeza absoluta de que navegando hacia el oeste llegaría a un nuevo continente. Primero, sí tenía esa certeza absoluta, no podemos afirmarlo, pero que llegaría a un nuevo continente no, porque inclusive cuando llegó a esas tierras, Cristóbal Colón nunca, nunca supo, nunca tomó en cuenta que era un nuevo continente. Simplemente él pensaba que iba a llegar por la espalda a China y a la India, porque había llegado a España, perdón, a China y a la India por la espalda, por otro lugar, por otra ruta. Entonces no es correcta la afirmación, se descartaría. La opción B, los reyes católicos deseaban convertir a España en el centro de la cultura renacentista europea. No es correcto. La ruta mediterránea para el comercio con Asia había sido cerrada por los turcos que controlaban Constantinopla. Muy bien, sería la opción correcta. Y el alto clero europeo deseaba administrar la ruta comercial que bordeaba el continente africano y el océano índico. No sería correcto. Sí, la seleccionamos y la enviamos. Vamos a la pregunta 20, dice considera la siguiente imagen. Veamos acá, que se muestra una imagen que promueve la libertad religiosa. Hay cinco grupos, cinco personas y cada uno representa una religión distinta. ¿Cuál opción completa correctamente la imagen anterior? ¿Debe aplicarse a los cultos o mayor número de seguidores? No. La libertad religiosa sería para todos, no solo para determinados cultos y depende del seguidor, la cantidad de seguidores. No. Asegura que ninguna persona sea objeto de crítica por motivos de fe. La libertad religiosa no especifica eso, permite expresar las creencias sin ningún tipo de límite. No, recordemos que tenemos que tener límite, no podemos ofender a los demás, ir a los demás, etcétera. Es un derecho fundamental de cada ser humano. Sí, la libertad religiosa es un derecho fundamental de cada ser humano. La imagen describe correctamente la libertad religiosa y esta sería una de sus características. La describen de manera correcta. La opción D la seleccionamos y enviamos. Vamos a la pregunta 21. Dice, le da la siguiente información. Un desarrollo justo, sostenible y pacífico debe también favorecer el intercambio de ideas entre los diversos grupos humanos. El diálogo entre diversas culturas busca comprender los fundamentos de los grupos, naciones o etnias, los cuales se caracterizan por su gran diversidad y amplían la riqueza cultural de la humanidad. La información anterior reconoce la importancia del diálogo multicultural para acabar las diferencias socioeconómicas originadas por la globalización. No tiene nada que ver con el texto. La opción D la descartaríamos. Implementar la intolerancia. Más bien sería implementar la tolerancia, poner en práctica la tolerancia, que sería el valor. En las regiones más densamente pobladas, no la intolerancia. Recordemos que la intolerancia estamos afirmando que es la incapacidad que tenemos como seres humanos para poder convivir con los demás. Entonces nos agredimos, nos maltratamos, inclusive pueden promoverse guerras, etcétera. Alcanzar la convivencia social y la paz, y esto es importante. Para eso es fundamental el diálogo. Homogenizar las prácticas religiosas actuales. Homogenizar quiere decir que todas las prácticas religiosas operen de la misma manera y recordemos que los seres humanos son distintos, cada uno tiene sus prácticas, sus culturas, etcétera, su religión y son distintas. Entonces la opción C la correcta, la seleccionamos y la enviamos. Vamos a la pregunta 22. Lea la siguiente información. La llegada de los europeos al continente americano causó gran impacto en las poblaciones indígenas. Basta señalar el solo efecto que produjeron las enfermedades de origen europeo, desconocidas para los autóctonos americanos. Estamos hablando para los indígenas. Entre los continentes de Europa, Asia y África, ya se había producido una uniformidad microbiana debido a la existencia de contactos directos e indirectos, lo que llevó a que los habitantes de esos continentes desarrollaran inmunidad para resistir las enfermedades del viejo mundo. Según la información anterior, las poblaciones indígenas americanas modificaron drásticamente las condiciones de salud de las poblaciones de Europa, Asia y África. Sucedió lo contrario. Sucedió que con la llegada de los europeos, los pueblos autóctonos, los pueblos indígenas en América no tenían la capacidad para asimilar las enfermedades que traían los europeos. Y entonces una gripe, la viruela, cualquier otra enfermedad diezmó a la población autóctona, a la población indígena. Entonces no sucedió esto, sino lo contrario. Entonces la opción A se descarga. La opción B. Mostraron resistencia inmediata a padecimientos que hoy son comunes en América, como la gripe y los resfriados. No, más bien sucedió lo contrario. No pudieron mostrar esa resistencia inmediata, sino que sufrieron a consecuencia de una gripe, de un resfriado. Carecieron de inmunidad biológica para enfrentar las enfermedades procedentes de Europa. Esto sucedió. Muy bien. Asimilaron rápidamente las enfermedades infectocontagiosas provenientes del viejo mundo. Cuando habla del viejo mundo, estamos hablando de Europa. Y no, no asimilaron rápidamente esas enfermedades, sino que sucedió la opción C. Carecieron de esa inmunidad. Vamos a seleccionar la opción C y la vamos a enviar. Muy bien. Vamos a la pregunta 23. Vamos a leerse a la última pregunta de esta segunda etapa del examen de estudios sociales a PANDI. Lea los siguientes aspectos. Vamos a leer la pregunta. ¿Cuál número de los anteriores identifica una consecuencia política de la conquista española en América y en Costa Rica? Uno. La corona española se convirtió en la principal potencia imperialista de Europa durante aproximadamente dos siglos. Sí. Vean que forma parte de una consecuencia política. Y aparte es correcta. Entonces, la opción uno sí. Dos. Desaparición de las lenguas indoeuropeas y autóctonas de América, las cuales fueron sustituidas por otros idiomas europeos. En este caso, esto también sucede. No se desaparecen completamente, pero sí las poblaciones autóctonas en el continente americano sufren la aculturación, la pérdida de su idioma, de su religión, etcétera. Y son sustituidas por idiomas europeos como el español, el francés, el inglés, entre otros. Pero vean que esta característica, aunque pudiera ser correcta, no forma parte de una consecuencia política. Entonces, no. Se importaron a América centeno, cebada, caña de azúcar y animales como burros, caballos, gallinas, conejos, cohejas y vacas. Esto tampoco es político. Era como económico, por ejemplo. Destrucción de monumentos religiosos, deconstrucciones de los indígenas americanos y de cualquier vestigio de su cultura y costumbre. Esto también es una consecuencia, pero no es una consecuencia política tampoco. Es una consecuencia, por ejemplo, cultural o inclusive ambiental, porque también se destruyeron bosques en el caso de América. Y la opción cuatro no es. Sería la opción uno. Si sería política, entonces la seleccionamos y la vamos a enviar. Muy bien. Estamos llegando acá al final de esta segunda etapa del examen de Estudios Sociales APANDI. Los invito a suscribirse al canal, seguirnos en redes sociales y nos estaríamos viendo en la tercera etapa del examen. Saludos.